El estilo que a todos contagia, una cultura moderna se propaga, de la calle esta es la ventana, bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos es Capital Urbana. Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos es Capital Urbana. Capital Urbana. Vamos a contar un poco lo que se ha vivido el día de hoy, ya vamos como, no diría que en la mitad de la noche, pero ya ha avanzado un poco, ya podemos dar yo creo que también un balance, ¿cierto?, de lo que ha pasado, el público, los artistas que han estado en tarima, contémosle un poco a la gente, ¿qué ha pasado en este Choli día uno? Bueno, lo que más contento me tiene es que vamos 15 minutos ganándole al itinerario del Choli, para mí es muy importante la puntualidad, ya estuvimos con Baby Rastay Gringo en tarima, abrió magnate, en este momento se va a montar Tego Calderón, y bueno, ya en este momento hace dos horas a las tribunas no le cabe a una persona más, ya llegó todo el aforo de las tribunas, están llegando los palcos, y muy contento porque, y muy agradecido con Medellín, porque es el primer festival, el primer evento que agota dos funciones seguidas en la Macarena, en todos los que han hecho dos días en la Macarena. Bueno, a todos los clientes de Capital Urbana, hacer un evento de ese tipo de, con ese tipo de artistas, de esta grandeza, no es que usted le entregaron las llaves de la Macarena, Santiago vino, abrió la puerta y entró los artistas, y un bafle, y una, no, 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 y una regleta para conectar el bafle, no, eso tiene una producción, hablarnos un poco de ese tema del tiempo, ustedes cuando cuadran el evento tienen 6 y 45 tal cosa, 7 tal cosa, ¿tienen un margen de error? Sí, total, no, margen de error en este evento no puede haber porque son 7 artistas, entonces desde que abrimos puertas, se da dos horas para que se llene la Macarena, a las 7 en punto empezamos, y hasta las 3 de la mañana, que es el primer evento en la Macarena, en esta administración, al cual le dan un permiso hasta las 3 de la mañana en la Macarena, y sí, hay un rundown, hay un itinerario, se coordina con los artistas, hay que ser muy organizados y muy acoplados porque los transportes, el equipo de trabajo de los artistas, todo, todo funciona de acuerdo al tiempo y al horario, y gracias a Dios, pues siempre cumplimos con esto que es una exigencia y un estandarte del Choli, se mueve a Medellín. Bueno, en este momento nos encontramos en el camerino de Bucin y Yandel, y yo estoy acá, y es la cosa más tranquila del mundo, porque uno sabe que hay mucha leyenda urbana, que el artista pide leche de no sé dónde, que trae una toalla de no sé qué, veo las gaseosas del patrocinador, las aguas, los tarritos, la agua normal, sacada de un río de la India por allá, no, 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 nada de eso. No, ellos son relajados y pues llevamos mucho tiempo trabajando, hay una bonita relación y conmigo son bastante relajados en eso, no sé cómo serán en otras partes, otros artistas sí hacen y deshacen, pero gracias a Dios hemos ganado con ellos una confianza bien bacana y bien chévere, y ahí estamos camellando con ellos. Yo les cuento que aunque sea muy tranquilo el ambiente, acabo de escuchar como todo el público, Corea, Bateco, Calderón, porque se acaba de subir a Tarima y obviamente ahorita vamos a hacer algunas imágenes también para que ustedes disfruten de lo que está pasando en ese Choli Segunda Medellín, que esa vez viene con lo mejor de la vieja escuela, pero en festival. Hablemos de sorpresas, ¿cierto? Porque también nos tienen acostumbrados a sorpresas, juntes en Tarima de pronto algunos artistas, ¿qué podemos adelantar de este día uno y para mañana también? No, siempre hay sorpresas en el Choli, en este momento como esto sale en vivo no puedo decir la sorpresa todavía, porque no me lo tienen permitido, pero Wisin y Yandel traen una gran sorpresa y mañana también, obvio, con Don Omar y muchos artistas, que mañana va a estar también muy interesante. Bueno, Wisin y Yandel, ¿qué tiene? O sea, Wisin y Yandel con el catálogo que tiene, le da para cantar dos horas tranquilamente. Póngase usted a pensar de pronto quién puede ser la sorpresa. Muy difícil. Porque es que han cantado con Yankee, con Tego, con Tosa, con Teltío, con Yombo, con todo el mundo han cantado. Tony Dice. Con Balvin, con Maluma, con Tego Calderón, con Javia, con Franco El Gorilla. ¡Ey, Javia, hombre, Javia! Han cantado con todos. Bueno, estamos en el Choli, recuerden que tenemos un numeral también para que ustedes participen, de los artistas que están en el cartel uno día uno del Choli. ¿Cuál es su preferido? Ya sabemos que es Ibi Queen, Tego, Ñego, Wisin y Yandel, la sorpresa, Baby Rasta, Divino. ¿Magnate? Magnate. Ya va a faltar por ahí. Ahí nos responden en las redes sociales para que sigamos interactuando. Bueno, para despedirnos mañana, invitemos a la gente que de pronto está en casa, que no alcanzó a venir, si se antoja mañana, también hablemos un poco del cartel que estará presente. Viene Don Omar, obviamente, que es el top de mañana. Hablemos un poco también de ese cartel del día dos. Mañana tenemos a Vicocí, el filósofo, por primera vez en Medellín. Tenemos a Yagaimaki, que vuelven y se unen. Tenemos a... Se me olvida en este momento. A Rakini Kenwai, que es uno del dúo romántico. Y nada, aprovechen en latiquetera.com, quedan 300 boletas de Preferencia Alta, Arriba General y Palcos. Nada más. También nos fuimos de soldado mañana. Ahí está, entonces, la invitación fue lo. Yo creo que es momento de salir a escuchar al señor Tego Calderón, y a grabar un poquito para mostrarle a la gente lo que está pasando acá. Después de usted escuchar eso, que solamente quedan 300 boletas, que son dos días, que se llenó, es imposible no decir que Medellín era la capital mundial del reggaetón. Es imposible. Esto nos pertenece a nosotros.